Lo que debes saber sobre la muerte del sueco. Esta madrugada, trascendió información que aseguraba que José Noriel Portillo, el sueco, había muerto en Sinaloa. Portillo asesinó a dos curas jesuitas y a un guía turístico en la Sierra Tarahumara en marzo de 2022. La muerte de quien se supone es el criminal ocurrió el pasado 18 de marzo en un enfrentamiento en Choyuc, Sinaloa. Lo que se sabe hasta ahora es que recibió nueve balazos, uno en la sien, dos en los genitales, entre otras partes del cuerpo. Desde el año pasado se había desatado una cacería en su contra. Las autoridades ofrecieron cinco millones de pesos por información que ayudará a su captura. El fiscal estatal, César Jauregui, indicó esta mañana que el cadáver ya fue reconocido por la familia, mientras que las autoridades estatales esperarán los estudios científicos que se hagan al cuerpo. Por otra parte, los jesuitas indicaron que con el hallazgo de quien podría ser el sueco no es un triunfo para la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!